Para muchos colombianos la carne es parte de su dieta, pero a pesar de que debería existir una sencilla respuesta a la pregunta ¿de dónde viene esa carne? Los proveedores tienen pocos incentivos para conocerlo y los supermercados no tienen obligación de responderlo. Pero los consumidores sí tienen derecho a saberlo. La Agencia de Investigación Ambiental siguió los pasos de la carne que viaja desde la Amazonía hasta los supermercados en las principales ciudades del país. Lo que descubrió es el verdadero costo de una industria ganadera no regulada, deforestación, corrupción y violencia. El valor de la Amazonía colombiana no se puede sobrevalorar. Tiene una riqueza biológica incalculable. Es hogar de pueblos indígenas y comunidades forestales y provee servicios vitales para la estabilidad climática. Sin embargo, desde 2016 las tasas de deforestación se han disparado debido al acaparamiento de tierras, la especulación y la ganadería. Mediante investigación de campo y el análisis de registros de vacunaciones y movilizaciones de ganado, EIA expuso lo que probablemente es apenas una fracción de ilegalidad en el sector ganadero de la Amazonía. Los bosques protegidos están siendo convertidos en potreros a un ritmo alarmante. En los parques nacionales Chiribiquete y La Macarena, el ganado está siendo criado en bosques ilegalmente deforestados. Después se blanquea en cadenas de suministro que llegan a las grandes ciudades y se vende en supermercados como éxito y con subsidio. La carne es una industria rentable, pero sin una rendición de cuentas los proveedores tienen poca necesidad de cumplir las leyes creadas para proteger los bosques. En algunos casos, el precio de la carne que se vende incorpora los pagos que exigen grupos armados a cambio de protección, en gran medida ante la amenaza que ellos mismos representan. En un sistema que oculta la verdad, la investigación de EIA demuestra que la trazabilidad sí es posible y que la aparente falta de vigilancia de Grupo Éxito está financiando el conflicto armado y alimentando la destrucción de algunos de los bosques más valiosos del planeta.